Right now on Hardcore Pong Hola, soy Seth, ¿qué me traes? Hola, te traigo un balón firmado por todos los jugadores del equipo de fútbol de mi barrio ¿Estás seguro de que las firmas son auténticas? ¿Tienes un certificado que lo demuestre? No, pero me lo firmaron ayer en el descampado donde juegan Te doy un dólar por él ¿Un dólar? ¡Pero si solamente el balón cuesta más de un dólar! ¿Pero no ves que la pelota está pinchada, gilipollas? Las firmas del equipo de los junkies del barrio las consigue cualquiera Además, estaba a la firma de un tal Pimpinelo ¿Quién cojones es Pimpinelo? Tú otra vez aquí Espera, que ahora te traigo otra cosa Parece muy antiguo, ¿de cuándo es? Tiene más de 100 años y es pura historia de Detroit ¿Cuánto quieres por él? Quiero, ¿10.000 dólares? 10.000 no puede ser En serio, ¿cuánto aceptarías de verdad? Pues, aceptaría mil y mil de crédito en la tienda Trato hecho, pásate por la ventanilla que enseguida te darán tu dinero Lo quería como fuera y lo he conseguido fácilmente Soy un gran negociador Mi padre ha comprado un objeto sucio que no vale para nada Es hora de que deje el negocio en mis manos Hola, bienvenido a American Jewelry Donde los Timos se convierten en realidad Venía a recoger mi consola, que la empeñé ayer ¿Traes el recibo? No, no traigo el recibo, pero es esa que tienes ahí Sin recibo no te puedo dar nada ¿Cómo sé que es tu consola y que no quieres engañarme? Pues porque tiene una foto mía pegada, gilipollas ¿Es que no la ves? Sí, es verdad que la consola era suya Pero ya no me salía de los huevos dársela Sin recibo no puedo darte nada No, no tengo el puto recibo, dame la puta consola, piojoso Seguridad Mi trabajo es mantener el bienestar y la seguridad de mis compañeros y mis jefes Hola, soy el de la consola Al fin conseguí encontrar el recibo Conmigo no habrás hablado Habrás hablado con mi padre o con mi hermano ¿Eres una mujer? ¿Me estás tomando el pelo? Me confundió con un hombre ¿Qué le pasa a ese tío? ¿Nunca ha visto una mujer con barba? ¿Me estás llamando marimacho? Dame ese recibo ¿Hay algún problema, señor? No te lo puedo dar, ya pasó el plazo Pero si lo empeñé ayer, ¿cómo va a pasarse el plazo? Porque el plazo era de 10 minutos Y si a los 10 minutos no has venido a por él, nos lo quedamos y lo vendemos Tío, dame la puta consola Que no soy un tío ¡Seguridad! ¡Sois unos ladrones, hijos de puta! ¡No vengáis a esta puta tienda! 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 ¡No vengáis a esta puta tienda!